Manifestarse está muy bien. Después de todo, es libertad de expresión. Pero, ¿qué tanto saben del conflicto palestino-israelí los diferentes jóvenes que hoy se manifiestan en las universidades de Estados Unidos? Checa esto. Y es que hay muchos elementos que comprender, pero lo que sucede es que nadie quiere clases de historia. Es más fácil salir y manifestarse y unirse a este contagio colectivo de emociones y ser parte de algo verdaderamente histórico. Pero sería interesante que todos estos estudiantes mejor entren a sus salones de clase, analicen el conflicto palestino-israelí con todos los argumentos que tienen ambos pueblos, porque ambos pueblos tienen argumentos muy válidos, y que realmente propongan una solución. Ahí van a encontrar un nudo muy difícil de deshacer, Emilio. Ejemplo, lo que comentábamos hace rato, que en el 2005 ya hubo una desconexión. Ya se intentó por ese lado y fracasó. Y si nos vamos hasta 1947, cuando esta tierra es una colonia británica, y la ONU decide dividirla en dos, un estado árabe y un estado judío. No existía una Palestina como tal, como país. Era una colonia británica. Y entonces nos preguntamos, bueno, Palestina, ¿de quién era? ¿De árabes o de judíos? Y la respuesta es, de ninguno. Era una colonia británica, que se pasa el tema a la ONU, se hace una votación, y se decide que se divide el territorio en dos. El pueblo judío decide declarar un estado, y el pueblo árabe, junto con cinco países árabes vecinos, deciden atacar al recién creado Estado de Israel. Y, paulatinamente, con el paso de las décadas, han optado por un terrorismo. El terrorismo que ha llevado al Estado de Israel a implementar medidas de seguridad que, por supuesto, afectan la libertad y la dignidad de los palestinos. Ya planteándolo de esa manera, nos damos cuenta que el tema es complicado, así que manifestarse sería una solución muy sencilla. Como puedes ver, el tema es bastante complicado. Y lo único que tenemos que hacer, ya sea que opinemos de un modo o de otro, es formar opiniones informadas. ¿Te gustaría recibir una clase muestra gratuita sobre el conflicto Israel y Palestina, la raíz del conflicto? Bueno, pues solo búscame en la liga que está aquí abajo. Gracias por ver el video.